¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando a memes, pero este canal se llama Gravity Play, así que este de aquí es el número 265. Dice, hello Peter. Así que vamos a empezar con la reacción. A ver qué tal son estos memes. Vamos a ver. Lo que todos querían ver. A la madre, los tres Spiderman a huevo. ¡Daddy, tuve ese sueño de nuevo! Lo que yo quería ver. Hola hijo, ya por fin tengo tiempo para ti. Ya voy para la casa para llevarte a comer. Te amo hijo. Por cierto, estoy muy orgulloso de ti. Ay no, amigo, re triste. Como si esas cosas pasaran. ¿No? Sí. Al mínimo movimiento se mueve. No te muevas, güey. Si te mueves, re pe... ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¿Cómo te llamas, preciosa? No. ¿Cómo te llamas, preciosa? No, no. ¿Cómo te llamas, preciosa? Jorge. ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era un tío! Tirulay se pasó. ¿Será la forma del perro de pedir paz? Pues vamos a ver qué pedo. En el municipio, que las veces que veníamos también a su maripacha y la problemática era la seguridad. ¡No! ¡No! Lo peor es que la morra ni cuenta, se da que le han meado el pie. ¡Qué bestia! ¡Está lloviendo! ¡Ah, canijote! ¡Está todo nublado, mano! ¡Parece que vaya! ¡Ay! ¡El oro valió cheto, güey! ¡No más! Vamos a presentar a la chica mamacita, chica simpática, ya tiene las piernas de Michelle Seufer, la cintura de Corina, los pechos de Diana Sánchez, los brazos de Nathalie Berti, la espalda de Anjeri Saga, los ojos de la quinta y a mí, y la abuela de Guti, bien rica, era mamacita simpática. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? ¡Ay, lo vencí de desgraciado! ¡Es la respuesta de la número nueve! ¿No puedo decirte lo real? Yo tampoco puedo decirte lo real. ¿A ti quién te pregunta? ¡Ah! ¡Es terrible, ¿no? Se rebeló, sí. La neta, se lo tenían que decir. ¡Tengan cuidado, sí! El presentarnos como... ¡Hola! Me llamo Carla y soy cáncer. Sal de mi p*** a casa. ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Déjame, vámonos! Hasta las nubes ligan más que yo. ¡Qué pedo, güey! ¡Cómo salen nubes así, no mames! ¡Odio mi vida, odio mi vida, odio mi vida! ¡Peter, dime algo limpio! ¡Es una señal! ¡El número cuadrado no es tan perfecto comparado contigo! ¡Ay, perro, tranquilo! ¡Pieter Parker! ¿Pieter Parker? ¿Estás jugando, sabes que te cagas? ¡Quítate las lagañas! ¿Tus sueños de...? ¿Qué trinomio? ¿Por qué trinomio? ¿Por qué hay alguien más? ¡La mañana! ¡Pero nunca vieron que sí parto a los favoritos! ¡Mano arriba, mano arriba de la gente que le gusta el p***! ¡Oye, ese ya salió! ¡Ay, pobrecita! ¡No, no, no! El hijo de Lana Ruades haciendo cartas para el día del p***. ¡No, no, no! Creo que es el meme más fuerte que he visto hasta ahora. Mi gente, acabo de ver una manición en la que si no das like, no te suscribes, si no activas la campanita en menos de cinco segundos. Porque si tú lo haces, el día de hoy voy a aparecer en la puerta de tu casa con una pizza en la mano para ti. ¡Ay, como que ya me estoy prendiendo! El profe. Mañana van a exponer sobre las arañas mi equipo. ¡Wey! ¡No! Hasta Venom está ahí, güey, qué pe... ¡Hola, reviviste, Scooby! Una pregunta. ¿Cuántas de ustedes han pasado por el típico quítamelo de encima? ¡No! No, no hagan eso, hacen sentir mal al detrás. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Cualquier juego, regalo un skin, el lobby, el día siguiente. Compadre, todos con la misma skin, un clásico. O todos con la misma skin, un clásico. Güey, platicando con mi novia sobre cómo estuvo mi día y cómo me fui a la escuela, güey. ¡Qué pedo! Pinche pared. Yo trayendo el auto del mecánico después de perder las cinco estrellas en el GTA. Güey. Las cinco estrellas, no manches. ¡Uy, no! ¡Un patrón de hoy! Ese carro está bien madreado, güey. ¿Cuándo estás trabajando y te encuentras con el maestro Mantis? Mantis, Mantis. Ah, güey, el de Kung Fu Panda. ¡Terrible! Mantis, ¿qué haces ahí, Mantis? Dice oposición del registro civil. Pareja, nombra a su hijo Lucifer. ¿Qué de malo tiene? Hay personas con el nombre Gabriel. Lucifer también es el nombre de un ángel. Solo que se independizó y puso su propio negocio. Es verdad. ¡Es verdad! ¡Muy buen comentario, la neta! El que le daba la torta al conserje cuando cumplía años y estaba en la escuela. Un hombre con muy buen corazón, la neta. Ese es un verdadero hombre. Mi primo se durmió en clase. ¿Está dormido, güey? La estructura de Lewis del... No. No. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre. Yo poniendo una mal para que no se note que me copié. Inteligente, ¿eh? Inteligente. Bienvenido a WatchMojo. Y hoy estamos a contar nuestros picks para la top 10 stupidest... Padre, valiendo, che. Estoy muy sucio. El hedor del fracaso no desaparece. La novia. A la madre. Tienes que prestarle atención. Tiene cambios de humor. Te puedes ser infiel. Rexona, no te amas. Yo prefiero Rexona. Yo creo mis propias opciones. Cuando estás dándolo todo en las últimas repeticiones. Ala. Qué fuerte. Siempre me da miedo que se caiga eso. Sí. Güey, qué pedo. Le salió súper natural. La cola del gato. Güey, no manches. Parece un resort de esa mamá. Ustedes, ¿saben por qué las mujeres? ¿Ustedes saben por qué las mujeres? ¿Hazen piernas y glúteos? No, compadre. Explícame, por favor. ¿Y los hombres brazo, pecho y espalda? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que las mujeres están pensando en culiar. Y los hombres en abrazar. Piénsalo bien. Exacto. Ese güey sí le sabe. Sí le sabe. El profe. Eligiría cuatro. No, pues es que si se ponen a hacer las mujeres acá en los brazos y cosas aquí arriba por acá. Dicen que sí, que se parecen hombres. Y que a los hombres no les gustan. Las chicas que parecen, tienen cuerpo de hombre. O sea. Retresado. ¿Cuántos de ustedes al azar para que me expliquen? La mayoría, no todos. Yo y los compas en medio de una partida sin saber ni en qué clase están. Voy a comprar a una heladería. Yo con un intelecto superior al de Einstein. ¿Tienen helados? Cuando tu novio sale de fiesta y revisa las historias de sus amigos. No lo encuentro. No está en ninguno de estos canales. Sigue cambiando. Ay, eres muy lento. Déjamelo a mí. Vas muy rápido. No sabes lo que estás viendo. Claro que sé. No, amigo. Retóxicas, ¿eh? Qué miedo, qué miedo. Tutorial de cómo defenderse contra un maleante. ¿Qué tal, señores? Les voy a enseñar cómo defenderse contra un maleante. Agárrame el cuello, compadre. ¿El cuello? ¿Así? 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 No, ponlo con este. Con este, con este. Así. Así. Haz un poco de presión. ¿Así? Haz un poco. ¿Así? ¿Así? Un poco más. Ajá. Cabrón. Este pentejo. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, pues? ¿Estás bien? ¿Estás en el muerto? Bueno, ¿eh? Güey, la técnica es increíble. Joel, 17. La verdad es que a veces yo también sí pienso eso. Que si me están haciendo algo, pues ya. Como que estoy así, tengo que hacerme la muerte. La morida. Tratar de contenerlo. Apretar el cuello ahí. ¿Quién? ¿Saliéndolo del cine? ¿Qué se cumpliera el Spider-Man? No mames. Yo me pongo a llorar, güey. La neta. Güey, no mames. Yo sí me da depresión, ¿eh? Fijo. 100 pesitos y haré lo que sea. Dame 200 pesos. Compadre, es un emprendedor, ¿eh? Ese miserable es un genio. ¿Qué? ¿No puedes alzar esas estas? Está durísima. Está dura, porque... Oye, guardia, guardia. Está durísima esa huevada. Mira, ven a ver. ¿Cómo quieres que lo hagas? Que hay algo ahí abajo. ¿Cómo limpiamos ahí? A la prueba, ya. A la prueba, tú ves. A la prueba. Que lo jala, pues no. A la prueba. Bien. Joder, ¿eh? Ese huey se confundió de trabajo. Tiene 2000 day club. Hijo, sacas muy malas calificaciones. ¿A qué vas a la escuela? Pues, wey, que pe... Ay, estos tipos futuros, Joto Ay, pero qué... Joto Gravity siempre tan fino con sus vídeos Grado, grado Fino, señores ¿Qué hiciste? Ay, qué chévere Estaba... Estaba chévere los... Uy, perdón Estaba chévere, estaban interesantes los vídeos La verdad que sí Bueno, los memes Como que todavía hay... La verdad es que sinceramente la voz de él es muy relajante Para hacer ese tipo de vídeo Me da un poquito de sueñito Me gusta escucharlo, pero en el sentido de que tiene una buena voz Pero eso a veces sí, es como relajante Como para hacer ese MR Pero ahí los memes también, estaban súper chéveres Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Y no olviden darle like Suscribirse y compartir el vídeo Con sus amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Transcribete de indicationos al canal Así es Ya Ya Ya